Hola mis chicas hermosas, como están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a todos los nuevos que por primera vez me estén visitando. Mi nombre es Najeli. En la ocasión de ahora me las traje a la tienda de Home Goods. Vamos a estar mirando que cositas hermosas nos están poniendo ahorita para primavera. Espero y que puedan acompañarme a este recorrido. Bueno, aquí a la entrada les muestro estos bonitos, gigantes conejitos que tienen. Pasándome para acá podemos mirar mucha variedad en peluches. Yo le llamo peluches porque son conejitos en forma de tela, de peluche y se me hacen muy bonitos. También voy a irles mostrando aquí chicas, voy a irles mostrando, pienso que no todos los precios porque sería muchísimo. Pero voy a irles mostrando, ya ustedes se van dando una idea. Bueno, comienzo con estos tres hermosos conejitos que miren, tienen un precio de $7.99, se me hacen tan hermosos. También acá podemos mirar más muñequitas, como yo les digo, de peluches que tienen sus vestiditos ahí bien elegantes. Acá están estos otros conejitos que tienen un precio de $12.99. Estos conejitos de lentes son de metal, estos los miro yo más como en la área de afuera del patio. Acá estas cajitas de guirnaldas hay en conejitos y en estas zanahorias con un precio de $14.99. Aquí me paso a mostrarles este conejito en color blanco, que de vista se mira como si fuera de madera y tiene un precio de $14.99. Se me hace muy bonito. Aquí están estos otros en verde. Miren chicas, también quiero mostrarles este conejito que es como de madera, pero no es de madera, es de barro. Pero se mira así a la vista de madera, me encanta, me gusta mucho este conejito. También acá están estos otros conejitos en verde que se miran como que son de pasto. Tienen el precio de $14.99 los chicos y los grandes a un precio de $19. Miren aquí estoy mirando en homos, también los en homos están ahorita para primavera. Esos en homos nunca se van, creo que siempre están en cada estación del año, en las decoraciones. Aquí les muestro estos huevitos de madera que se me hicieron muy bonitos, esos colores maderas natural. Se ve que son de madera y traen unos dibujos con blanco en flores. Se me hacen muy bonitos y tienen un precio de $14.99. Miren este conejito blanco y la mitad tiene como de barro, como ese color neutro se mira, está muy bonito. Acá está este otro conejito, me llamó mucho la atención con su zanahoria en la mano que tiene, bien abrazadita. Está muy bonito ese conejito. Y pues acá miren, hay más conejitos de esos que se miran como de pasto. Tienen un precio de $19.99 en colores verdes, se me hace muy bonito. Y miren chicas, quiero mostrarles estos conejitos que están bien de cachetito leyendo un libro. Tienen un precio de $12.99, se me hace muy bonito, muy románticos ahí los dos. Miren este otro conejito en amarillo, me encanta, se me hace bien bonito. Que trae su chamarrita y sus botitas en amarillo y su sombrera en color azul. Miren estos otros conejitos bien abrazaditos. Y miren estos, estos son los que les digo amarillitos que se me hacen bien hermosos. Que traen su sombrilla en azul. Se me hacen muy muy bonitos estos conejitos. Acá miren también hay unos que son en patitos. Y pues aquí está la área de todos los conejitos en cerámica, cerámica blanca. Algunos tienen unos huevitos abrazados en color rosita, azules. Yo tengo como dos de esos conejitos de cerámica con el huevito azul. Acá podemos ver esferas. Miren este conejito tienen los precios de $7.99 a $5.99. Es lo que estoy mirando. Este pequeñito en $5.99. Pasándome aquí quiero mostrarles esta área en donde están todas las casitas. Como de dulce, esos colores pasteles que tienen. Y miren este huevo, está gigante, está grandisísimo. Tiene un precio de $69.99. Se me hace hermoso ese color rosita con dorado. Ese es como para las casas de princesas. Se me hacen muy bonitos estos colores pasteles. Esa casota grande, rosita, tiene un precio de $99.99. Acá me paso a mostrarles esta otra casitas pequeñas que tienen un precio de $34.99. Está esta amarillita, está esta otra en moradita en color lila. Y miren esta troquita, chicas. Ay, se me hace súper hermosa esta troquita entre rosita, pastel. Qué hermosísima esa troquita. Pasándome aquí donde están los platos, las tazas, las jarras, chicas. Tienen variedad hermosísima de platos. Pero me encantó esta jarra. Miren esta jarra en esos colores neutros que ando buscando. Tienen un precio de $14.99. Y la verdad se me hace hermosa. Miren esta tacita. Esta tacita se me hace muy bonita y tiene un precio de $4.99. Aquí tienen paneras. Los platos, chicas. Miren los platos. Este plato, miren qué hermoso está ese color. Esos colores neutros con ese conejito. Esas hojitas amoraditas y amarillas que tienen. Me encanta. Y tienen un precio de $5.99. La mayoría de los platos de aquí son de $4.99. $5.99 a $3.99. Miren este otro platito. Qué hermoso. Y miren este, chicas. Me encanta como para poner la sal en la cocina. Y tiene un precio de $4.99. Se me hace hermosísimo. Está pequeñito y se me hace hermoso. No sé si llevármelo. Realmente me encantó. Acá les muestro este otro platito cuadrado. Me encantan las florecitas en rojo. Como ese rosita fuerte que trae. Y pueden encontrar aquí, miren, esos amarillos. Estos otros platitos en azul. Miren este en forma de una florecita pequeñito. Este platito en pequeñito en forma de florecita. Tiene un precio de $4.99. Lo que sí tiene esta tienda es que cada platito casi cuestan $5.99. Aquí les muestro estas canastas. Tienen un precio de $19.99. En la cámara no se aprecia, pero es un tamaño grande. Y miren esta otra pequeñita que trae esos bomboncitos en color blanco. Tiene un precio de $7.99. Ahora pasándome, chicas, vamos a mirar aquí las coronas. Miren las coronas. Ahorita como apenas están sacando la decoración de primavera. Miro muchísimas coronas. Estas coronas normalmente tienen el precio de $34.99. Que es como un tamaño mediano. Estas pequeñitas cuestan $24.99. Miren esos colores hermosos, chicas. Se ve, ya huele pronto la primavera. Ya las hojitas ya están saliendo. Y pronto vamos a ver todo resplandecer de esas bonitas flores. Miren esta otra en color moradita. Entre color lila, está hermosísima. Y tiene un precio de $34.99. Se me hace súper hermosa. Y chicas, yo ya tengo el color que voy a estar utilizando ahorita para primavera. Solo quise venirme a dar un recorrido a las tiendas. A ver si me decidía por ese color. Pero como saben, yo voy a seguir utilizando los colores neutros. Solamente voy a estar utilizando otro color. Y miren, quiero mostrarles estas otras florecitas en color blanco. Las flores en blanco me están llamando mucho la atención. Se me hacen muy bonitas y elegantes. Se pueden utilizar para todo el año. Tienen un precio de $14.99. Y miren estas, oh my gosh. Miren, chicas, estas florecitas que caen están hermosísimas. Y tienen un precio de $16.99. Ese color lila tan bonito. Y miren estas otras. Estas otras me enamoraron. Tienen un precio de $16.99. Me encanta porque son en verdes. Traen esos colores lilas. Esos colores que normalmente lo miramos en la primavera de diferentes colores. Y pues pasándome aquí podemos mirar más coronas. Chicas, el color lila que es el color moradito. Lo estoy mirando muchísimo, muchísimo. Realmente me encanta. Miren esta otra coronita en ese color entre rosita, color lila. Me gusta mucho porque son esas florecitas que son de lavanda. No sé si ustedes conocen a lavanda. Tiene un aroma riquísimo. A mí en lo personal me encanta. Y estoy mirando mucho esas florecitas de esa flor. Y el color es hermosísimo. Acá podemos mirar más coronitas de madera. De esas bolitas de madera. Y tienen un precio de $24.99. Y pues aquí les voy a seguir dando el recorrido. Para que vayan mirando más o menos todas las coronas que tiene aquí la tienda de Home Goods. Acá podemos mirar esta otra de mimbre. Y miren chicas, les muestro esta guirnalda muy glamurosa con esos diamantitos. Se mira hermosa esa guirnalda que trae esos huevitos y tiene un precio de $12.99. Ya pasándome aquí a los cojines. Les muestro todos estos cojines hermosos que tienen. Realmente a mí me encantan todos. Quisiera llevarme todos. Cada uno de estos cojines tienen un precio de $24.99. Y son de un precio de un tamaño mediano. Miren este otro en color cafecito. Esos colores neutros los estoy mirando muchísimo. También que son uno de los colores que voy a llevar todo el año. Miren este otro con jincito en color neutros. Miren este otro con sus florecitas en blanco. Se me hace súper hermoso. Y pues aquí podemos encontrar, chicas, variedad de cojines. También nos ofrecen muchos cojines. Estos otros cojines que son en colores pasteles. Miren estos otros cojines. Es como entre un color azul que trae los conejitos de espalda. Y trae su colita allí como su colita se le mira. Que es un bomboncito en color blanco. Se me hacen súper hermoso. Creo que es todo lo que están poniendo ahorita para primavera, chicas. Espero que les haya gustado este recorrido. Si fue así, les invito a que me regalen sus manitas arriba. Si Dios quiere, pronto les voy a traer el video de las compras que estuve haciendo. Y qué fue lo que me llevé. Para mostrarles todas las cositas que estuve comprando. Yo las dejo hasta aquí. Espero que les haya gustado el recorrido. Si fue así, pues ya. Les invito a que me regalen sus manitas arriba. Y si Dios quiere, nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye, bye. ¡Gracias por ver!